¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Lotus Type 132 y como dice aquí el título, el SUV eléctrico de Hedgel se asoma. Bueno, como sabemos la firma automotriz inglesa Lotus confirma su desembarco oficial en China con un novedoso centro tecnológico en el que van a hacer una nueva línea de modelos premium eléctricos comenzando por su esperado SUV y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, el primer SUV será un vehículo totalmente eléctrico que llegará al año siguiente, o sea 2022 será capaz de tener como aceleración hasta los 100 kilómetros por hora tan solo 3 segundos y bueno, sus baterías oscilarán entre una capacidad que tendrá entre 92 y 120 kWh. Bueno, como sabemos la nueva era de la legendaria marca automovilística premium británica Lotus en manos del gigante automotriz chino Geely traía un ambicioso plan para hacer que la compañía automotriz británica volviera a ser relevante dentro del mundo de los coches deportivos y sobre todo rentables. Bueno, el primer paso parece que ya se dio con el lanzamiento del espectacular coche hipercaroeléctrico de 2000 CV Lotus Evija y el segundo fue dar el último adiós por todo lo alto a sus tradicionales coches deportivos biplazas con motor de combustión con el modelo Emira. Pero el gran plan de la marca Lotus estaba aún por llegar y era hacer crecer la marca hacia nuevos segmentos y por supuesto eso significaba entrar en el mundo de los SUV deportivos. Se trata de un modelo totalmente eléctrico rumoreado y esperado desde hace mucho tiempo y que luego de muchas informaciones, rumores e incluso imágenes patentadas de patentes filtradas parece que por fin tiene un horizonte fijo el cual ni más ni menos que el año siguiente o sea 2022. Bueno, la confirmación llegó durante el reciente mes de agosto por parte de la mismísima Lotus que ya inició la construcción de un nuevo centro tecnológico global en Wuhan, en China. Una nueva sede central que es la que una nueva sede en la que nacerá la la durante mucho tiempo anticipada nueva línea de modelos 100% eléctricos que van a comenzar a ver la luz con este esperado modelo SUV conocido ya bajo el nombre oficial y provisional de Lotus Type 132. Como se dice este nombre es como siempre provisional pero hace ya un tiempo la publicación alemana la publicación alemana llamada Autowick se aventuró a poner un posible nombre definitivo sobre la mesa el cual sería Lotus Lambda según explica la marca Lotus lleva desarrollando este modelo desde el año 1016 y con él según explica el CEO de la firma La firma automovilística británica Jean-Marc Gales quieren crear el modelo más rápido y ágil de su clase para destronar así a rivales de la talla tales como el BMW X6 o el Porsche Cayenne Coupé. Bueno en cuanto a su aspecto es muy probable que no difiera muchos de estos bocetos de patentes que se filtraron en medios de comunicación chinos hace ya casi tres años aunque el primer teaser oficial deja al menos una mirada mucho más moderna y agresiva en la que muestran estos dibujos. Ahora la marca automotriz inglesa vuelve a mostrar su esperado coches UV con un teaser llamado Bread en el que se puede apreciar la parrilla inferior activa de esta máquina ecológica. Esta exhibe una forma de hexágono compuesto por seis pequeños triángulos que se abren o se cierran con el propósito de mejorar tanto la refrigeración de la batería como el rendimiento aerodinámico del coche. Bueno en lo relativo a su posible nombre o sea Lambda habrá que tomarlo con cautela no solo porque será el primer modelo de Lotus cuyo nombre no empiece con la letra E. Algo que podría tener sentido al ser un modelo SUV y no un coche deportivo puro sino porque la marca automotriz coreana Hyundai tiene un motor bajo ese mismo nombre y no se sabe si quisiera compartirlo. Bueno según explica la mismísima Lotus el modelo saldrá finalmente para el año siguiente o sea 2022 luego de que el nuevo centro se termine para este mismo año y va a equipar una nueva arquitectura premium de la marca de automoción que dará forma no solamente a este modelo sino al también adelantado Coupé de cuatro puertas del segmento E que llegará un año después en el año 1023 conocido bajo el nombre de Lotus Type 133 y otro SUV del segmento D llamado Type 134 que llegará en el año 1025. Estos modelos podrán acomodar baterías que van desde los 92 hasta los 120 KWDH que tendrá como capacidad y poseen una tecnología de carga de 800 voltios que va a permitir velocidades de carga completamente rápidas. En cuanto a sus prestaciones todavía es pronto para que se conozcan datos concretos aunque si se habla de dos versiones para el SUV 132 que tendrán como potencia entre 600 y 750 CV con tracción a las cuatro ruedas como sea lo que sí se confirmó es que cualquiera de estos serán capaces de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora a menos de 3 segundos a estos modelos a estos tres modelos se va a sumar en el año 1026 el esperado coche deportivo eléctrico que desarrollará junto con la francesa Alpine y que este sí será construido en Hedgel y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.